Unidad Educativa Ciudad de Girón, acta de investidura, promoción 2018-2019. En la sala de rectorado de la Unidad Educativa Ciudad de Girón se instala en sesión ordinaria. Los señores miembros del Honorable Consejo Ejecutivo proceden a declararles bachilleres en ciencias, bachilleres técnicos de servicios, figura profesional, aplicaciones informáticas y bachilleres técnicos de servicios, figura profesional, contabilidad. A los jóvenes que han sido nombrados por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estimados graduados, el tiempo fue muy rápido. Van a extrañar a sus profesores, a los amigos, a los espacios que fomentaron amistades y desarrollaron eventos, a la escuela, el aula, al personal de apoyo, a los educadores de las diferentes asignaturas. Todos se van con ustedes en sus recuerdos por la obra realizada en estos años de estudios. Sin duda el agradecimiento se impone. Ustedes han cumplido con el deber para llegar a este instante. Siempre fue sin duda muy duro, con frío o calor, con lluvia o con mucho sol. Por eso hoy aplaudimos el resultado de ustedes y de todos los que fueron parte de esta meta cumplida. De manera muy especial para la familia, los padres, los buenos amigos que los alentaron para que junto con sus profesores puedan reponer fuerzas, renovar el enojo o el cansancio y de empujón en empujón poder saborear el triunfo. La Coordinación de Educación Zonal 6 otorga el presente reconocimiento a Jennifer Alexandra Lupercio Chimbo, estudiante de la Unidad Educativa Ciudad de Jerón, por la excelencia académica demostrada durante su vida estudiantil, lo que le permitió graduarse con el mérito más alto en su institución educativa. Su constancia y perseverancia la convierte en un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Los padres de familia del tercer año de bachillerato, técnico especialidad informática de la Unidad Educativa Ciudad de Jerón, expresan su eterna gratitud a la señora ingeniera Eularia Clavijo Pajardo, rectora de la Unidad Educativa Ciudad de Jerón, en reconocimiento por su gran labor, desplegada con responsabilidad y entrega en bien de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa, los padres de familia y estudiantes del tercer año de bachillerato. www.achiras.net.es, el portal de Jerón.